Citan a interrogatorio hermana de Danilo, a Feli Bautista y a ministra Kimberly Taveras. Adolescente hispana murió baleada en el Bronx, cuatro meses después de sobrevivir a otro tiroteo. Pequeños comercios del Bronx exigen más protección de la policía ante probables protestas tras las elecciones. Estados Unidos felicita al presidente electo de Bolivia y promete trabajar con él en economía y derechos humanos. Los detalles en la revista de noticias. Muy buenas tardes, qué bueno que están con nosotros en esta entrega de la revista de noticias. Soy Rafael Díaz y vamos a iniciar el programa presentando a todos ustedes los últimos detalles sobre la pandemia del coronavirus. Informaciones suministradas por el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública confirmó 306 nuevos contagios de COVID-19 tras la realización de 2.835 pruebas en las últimas 24 horas, periodo en el que se reportó la muerte de una persona, según datos del Boletín de la Dirección General de Epidemiología de este martes. Con los casos nuevos, el total de acumulados desde que se inició la pandemia hasta la fecha suman 121.973, mientras que el número de fallecidos es de 2.204. Los casos activos ascienden a 20.498, que mantienen ocupadas 683 camas de la 3.348 disponible para tratar la enfermedad. La ocupación en unidades de cuidados intensivo es del 29%, con 154 en uso de 531 existente. En cuanto a los ventiladores, hay 72 en uso de los 421 disponibles, para un 17%. La tasa de positividad de las últimas cuatro semanas es de 12.1% y la diaria se ubica en el 13.63%. La Junta Central Electoral autorizó la expedición de cédulas de identidad a menores a partir de los 12 años de edad. La resolución 74-20 del organismo electoral especifica que todo menor que se presente a partir de la edad antecitada deberá serlo acompañado por uno de sus padres. Autorizar la expedición de cédulas de identidad a todas las personas menores de edad a partir de los 12 años cumplido, lo cual será expedida conforme a las condiciones que la Junta Central Electoral establezca para esos fines y las disposiciones contenidas en la ley orgánica de régimen electoral. Cita la resolución. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, Wilson Camacho, informó este lunes que el Ministerio Público tiene en curso una serie de investigaciones sobre las declaraciones juradas de bienes de funcionarios y exfuncionarios, entre las que figura la de la actual ministra de la Juventud. Camacho informó que, de hecho, la PETCA inició una investigación de oficios sobre la declaración jurada de la ministra Kingsberg Litaveras Duartes desde el mismo momento en que se produjo la denuncia ante la opinión pública que llamó la atención sobre su patrimonio. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó los avances que aportará la rehabilitación del puerto de Barahona a la provincia cuyo trabajo quedaron iniciados oficialmente con el primer Picasso del presidente de la República, Luis Abinader. Barahona solía ser la perla del sur, que representaba el centro de toda una región de gran emprendimiento y muchas fuerzas económicas. Sin embargo, su dinamismo se ha perdido en el tiempo, señaló Paliza. La ministra de la Juventud, Kingsberg Litaveras, pidió una licencia al presidente de la República, Luis Abinader, para que sea investigada sobre sus bienes declarados en su declaración presentada en la Cámara de Cuentas. Taveras dijo que debido a los ataques que ha recibido y ha decidido solicitar al presidente de la República una licencia sin disfrute de sueldo para actuar como ciudadana y ponerse a la disposición de la justicia para que la investigue. Se presentará este 23 ante el Ministerio Público para esos fines, así también para defender su reputación y la de su familia. También expresó que la entrevista de Nuria Piera fue tigiversada. El ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, dijo que se está trabajando durísimo para evitar las celebraciones de las fiestas masivas en el país. Aseguró que, en conjunto con el Ministerio de Interior y Policía, el de Defensa, la Policía Nacional e inspectores de salud pública, iniciaron este fin de semana los operativos con el cierre de varios negocios en la provincia de Santiago y otros puntos del país. Arias manifestó que procederán al cierre por tiempo indefinido de los establecimientos comerciales que vienen la hora del toque de queda, así todas las normas establecidas por las autoridades para evitar la propagación del COVID-19. Por segunda ocasión consecutiva y contrario a lo que establecen los estatutos y protocolos del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el expresidente Danilo Medina juramentó el domingo alrededor de mil personas que se unieron a la organización opositora, incluyendo a tres exministros de Defensa. Normalmente, la máxima autoridad del partido en este caso, su presidente interino Temístocles Montaz, es el que corresponde tomar el juramento a quienes se afilian al PLD, a menos que no esté presente. Para Revista de Noticias, les informó Ibelca Viviana Ureña. Buenas tardes, amigos de Revista de Noticias. En la parte alta de Manhattan y en diferentes condados de aquí de Nueva York existen diversos problemas, pero en el alto Manhattan o Washington Heights ahora ha llegado otro problema que está afectando a la comunidad. Nos referimos a las instalaciones de parqueo de bicicletas, donde algunos están de acuerdo, otros no. Tenemos esta tarde con nosotros a reconocido activista y dirigente comunitario, Alice Pérez. Alice, ¿cómo te encuentras? Bueno, hermano, estamos muy bien. A Bruce, nos sentimos bendecidos, trabajando arduamente dentro del activismo comunitario que nos corresponde, representación de los más necesitados y de poseídos de nuestra comunidad. Bien, Alice, en la parte alta de Manhattan existen varios problemas, pero hay un problema que ustedes le están dando seguimiento y es los parqueos en diferentes, yo diría ya, esquinas de la parte alta de Manhattan, donde están aquejando a los transegundos y a las personas que van a parquear su carro. ¿Cuál es la situación que se está dando con ese problema de las bicicletas? Fíjate, Domingo, dentro del contexto sociopolítico-económico de nuestra comunidad, que está tan afectado en este momento, también tenemos el abuso implementado a través de la compañía llamada City Bike. City Bike es una empresa que está siendo apoyada en nuestra comunidad con el apoyo de los oficiales electos que vamos a mencionar con nombres y apellidos. Ahí tenemos el concejal del Distrito 10, el señor Idanis Rodríguez, que prácticamente anda hasta con el uniforme de City Bike sirviéndolo en las calles, porque él es socio de City Bike. Ahí tenemos también al senador Robert Jackson y tenemos también al asambleísta del Distrito 71, Art Taylor, entre ellos también la presidenta del Condado de Manhattan, Gail Brew. Ellos cuatro aparecieron recientemente en una rueda de prensa dándole la bienvenida a City Bike al Alto Manhattan, a Washington Heights y a Inwood. Dos zonas ocupadas mayormente por latinos americanos, pero con un alto porcentaje de dominicanos. Es una zona que para ser realistas no es una zona de ciclistas. Tenemos un mínimo porcentaje de personas, inclusive de otras nacionalidades, que utilizan el servicio de las bicicletas, entre ellos los anglosajones, entre otras razas, que muy mínimamente usted lo ve recogiendo las bicicletas aquí en el área. Entonces, ahora han ocupado prácticamente hasta el momento unos 60, 65 localidades que de una forma brusca han venido a instalar sus equipos y a instalar entre 25 a 32 y hasta 36 en algunos lugares, en donde ponen estas bicicletas que están ocupando por cada área donde están ubicando la bicicleta. Estamos perdiendo en el Alto Manhattan, en Inwood, estamos perdiendo entre 6 a 8 espacios donde se parquea nuestra gente. Mira, Alice, prácticamente ese es un problema grave en la parte alta de Manhattan. ¿Qué están ustedes haciendo como dirigentes comunitarios? Bueno, hemos comenzado a organizar la comunidad. Tenemos un séquito muy importante de activistas y dirigentes comunitarios que nos hemos unido con el propósito de hacer un par y de exigir. Y hasta estamos considerando una demanda civil a City Bike y a las personas de nuestra comunidad, entre ellos varios oficiales electos que están envueltos en este negocio, una negociación muy jugosa en nuestra zona. No están pensando en la gente. Y nosotros seguimos diciendo que primero va la gente y después hablamos de otras cosas. Entonces, por esa razón, una de las cosas que queremos hacer es aprovechar este espacio para decirle a nuestra comunidad, estamos hablando del Bronx, en diferentes áreas del Bronx, y en Inwood y en el Alto Manhattan, el que no se ha informado con relación a este plan que tenemos de llevar a City Bike como lo han hecho en otros sectores, que no es el Alto Manhattan donde vivimos los pobres, en Inwood, en otros sectores ya han sido removidos los equipos de las bicicletas y las bicicletas porque se han unido no solamente la comunidad, sino también oficiales electos en contra de esto. Aquí en el Alto Manhattan es lo contrario. Tenemos al concejal y Dani Rodríguez como principal vocero aquí en el Alto Manhattan para que sigan acabando con nuestra comunidad y sigan poniendo en ejecución un plan para que el desasosiego en nuestra área de no parqueo. Ahora el plan es cambio de vehículos por bicicleta. No sé si tú, Domingo, trabajas en una bicicleta, si te mueves a través de la ciudad en una bicicleta. Yo particularmente salgo a trabajar a las 7 de la mañana y yo trabajo en mi vehículo. Yo trabajo en mi vehículo. Por lo tanto, al igual que yo, otros no van a trabajar en bicicleta, como me dijo la presidenta del condado, que eso era un asunto que yo tenía que resolver porque ellos están unísonamente con la posición del cambio de autos por bicicletas. Bien, Alis, además del problema de las bicicletas en el Alto Manhattan, donde tú trabajas a nivel comunitario, brevemente, en 30 segundos, ¿cuáles son los otros problemas que aquejan a la comunidad que tú puedes enumerarnos rápidamente? Aparente, bueno, ahora mismo estamos viviendo en una pocilga. Hermano mío, vivimos en una pocilga de puercos, de animales, porque cada esquina es un vertedero de basura. Segundo, la delincuencia crece de una manera discriminada. Es lamentable, como estamos perdiendo a nuestros jóvenes, es lamentable el desasosiego y la falta de paz que tenemos en nuestras comunidades. Volvimos otra vez a los años 80, a los años 90, donde usted no podía caminar, salir con sus hijos a la calle, caminar a su comunidad, comprar un pan, porque un tiroteo en cualquier momento agarraba un hombro, agarraba su cabeza o le mataba a un hijo suyo en la calle. Entonces, es lamentable el problema que tenemos con nuestros pequeños comerciantes, el desalojo de nuestros pequeños comerciantes, la pérdida que tenemos de los apartamentos, cómo nuestros inquilinos están hoy en día sufriendo todo este atropello sin representación, porque nuestros oficiales electos realmente no están trabajando en esa vertiente mano a mano, cara a cara con la gente. Estamos cansados, hermanos, de tantos discursos, estamos cansados de tantas chucherías, de cajitas, de bolsitas. Esto es un asunto de que cada oficial electo, por la razón que fue electa, cada uno vaya a ejecutar un plan en beneficio a la comunidad. No de estar en fotografía y roditas de prensa. No, no. Necesitamos un cara a cara con la gente. Bien, Alice, gracias por tu participación aquí en Revista de Noticias. En los próximos días vamos a tenerte de nuevo para seguir analizando los diferentes problemas que están aquejando la comunidad dominicana e hispana en la parte alta de Manhattan. Manténganse ahí, amigos de Revista de Noticias, porque hay mucho más. Este programa en parte llega a ustedes gracias a la cortesía de Agape Transportation, líder en transportación médica. Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosencalden por su éxito al ganar 6 millones de dólares para un bebé que sufrió daño cerebral en un hospital municipal después que los doctores y enfermeras fallaron en identificar un problema con un nivel peligroso de brinic rubina. En Guerrero y Rosencalden les representamos en casos de negligencia médica contra hospitales, asilos de ancianos, clínicas dentales y mucho más. 212-777-7000 Broadway Medical Office Cerquita a la salida del tren Contamos con un moderno, amplio y accesible centro especializado en terapia física, medicina de rehabilitación, ortopedia y especializados en manejo del dolor. Nuestros médicos especialistas son certificados por el Estado de Nueva York. Hablamos tu idioma y aceptamos la mayoría de planes médicos. Después de ese accidente, somos tu mano de confianza. Broadway Medical Office La línea de productos IGNE se complace en presentarles Eighth Wonder Plus y Eighth Wonder Plus D, elaborados con ingredientes 100% orgánicos, brindándole el soporte que su sistema inmunológico necesita. Si sufre de problemas de diabetes, prueba nuestro Eighth Wonder Plus D, especialmente diseñado para personas con altos niveles de azúcar en la sangre. Para hacer sus pedidos, visite nuestra página web www.igneskinfood.com o llámanos al 305-482-3389. IGNE, en armonía con la naturaleza. Bonao está donde quiera. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera. Donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao to Beat Market de Manhattan, 212-781-7800. En el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. Y continuando con Revista de Noticias, vamos a ver qué está ocurriendo en Santiago, también en el país, la República Dominicana, con nuestro reportero Frank Marte. Adelante, Frank. Bien, así es, con varias informaciones. Desde esta provincia de Santiago, el senador por la provincia de San Juan, Félix Bautista, estuvo nueva vez junto al senador por la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte. Allí fue una comisión de senadores para ya aprobar lo que es la ley que crea el Instituto del Cazabe. En esta actividad estuvieron el senador de Montecristi, el senador de Las Piñas, varios senadores. Y escuchemos lo que dice Félix Bautista sobre este instituto del Cazabe. También tenemos el diputado de la provincia de Santiago Rodríguez, Nicolás López, que nos habla sobre la ley 2801, el cual esta fue ya aprobada en el Senado y se espera que en la Cámara de Diputados en la próxima semana sea aprobada. Y en esta ciudad de Santiago siguen los robos. En la funeraria Molina se llevaron casi más de medio millón de pesos los ladrones. Esto ocurre en lo que es hora de la noche del pasado sábado. Vamos a escuchar qué nos dicen tanto los legisladores como el propietario de la funeraria Molina en esta ciudad de Santiago. Veamos. Bueno, es un proyecto muy importante que va a traer beneficios a los productores de Cazabe de aquí, de la provincia de Santiago Rodríguez. Es un proyecto que organiza a los productores. Es un proyecto que le va a permitir que todo lo que tenga que ver con la producción de Cazabe, las maquinarias que se utilicen, estarán exentos del pago de impuestos. Es muy importante. A partir de que este proyecto se apruebe, vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que el Cazabe sea parte de la canasta familiar que utilizan los estudiantes en el desayuno escolar. Estamos muy contentos, tanto el senador y yo, lo que es la ley 2101. El miércoles pasado ya se aprobó en segunda lectura el proyecto de ley, de la ley 2101. Y entonces, posiblemente la próxima semana ya va ahí para la Cámara de Diputados, donde ahí ya tenemos consensuado. Tanto el bloque del Partido Reformista, el bloque del PRD, del PRM, PLD, Fuerza del Pueblo. Todos nos vamos a unir para aprobarlo posiblemente el mismo día, en segunda lectura. Lo vamos a declarar desde urgencia para que así sea aprobada inmediato, pero posiblemente el mismo día. Bueno, ya escucharon ustedes lo que fue la declaración, tanto de Félix Bautista, el diputado Nicolás López de la provincia de Santiago Rodríguez y el senador de la provincia de San Juan. También el propietario de la funeraria Molina, con este robo realizado el pasado sábado. Bueno, yo particularmente no he visto que se haya resuelto un robo en el país ni en Santiago con las huellas laterales, con las huellas. Y bueno, vamos a esperar que den con los responsables de este hecho. Siguen los robos, como bien dicho, en esta ciudad de Santiago. Para Revista de Noticias, desde Santiago, República Dominicana, Frank Marte. Hola, mi nombre es María Truza. Durante 47 años estuve callada. Y nunca conté del abuso que pasé cuando solo tenía nueve años. A esta edad, mi padre, quien estaba supuesto a ser mi protector, me entregó a un brujo una noche, el cual me forzó a tomar una botella de whisky y luego empezó a abusar mi pequeño cuerpo, hasta que agotado y cuando me tenía completamente destrozada, me soltó. Ahí empezó mi batalla. Quiero invitar a las mujeres y hombres, niños y niñas, que se sumen a mi lucha con un acto muy sencillo. Crucen sus manos y únense a nuestro movimiento, yo digo no más. Desde hoy, este será nuestro símbolo, la forma de expresar nuestro rechazo absoluto por el abuso sexual y el abuso en todas sus manifestaciones. Síguenos y súmense a nuestro movimiento para escuchar millones de historias de personas que nunca han podido hablar. Rompamos el silencio. Y continúan las protestas en la ciudad de Nueva York. Vamos a ver los detalles de estas y otras informaciones en nuestra sección de noticias desde Nueva York. A dos semanas de las elecciones presidenciales más controvertidas en la historia del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, se previene que los uniformados de la Gran Manzana deberían estar preparados para un despliegue especial ante un posible escenario de intensas protestas, saqueos y violencia, como el registrado el pasado verano. Esta advertencia empieza a inquietar a pequeños comerciantes del Bronx que fueron blancos de destrozos, de los cuales cuatro meses después todavía tratan de recuperarse. Uno de esos afectados fue el bodeguero dominicano José Ortiz, que desafortunadamente está en el grupo de los 50 pequeños comerciantes que fueron víctimas de actos vandálicos que afectaron a varios puntos de Foran Road y la avenida Burnside en medio de las protestas por el asesinato del afroamericano Joe Floyd en Minneapolis. Un hombre joven de aspecto hispano asaltó a punta de pistola de manera soropresiva a una pareja de 20 y 19 años a plena luz del día frente al 2475 de la avenida Tibao a escasos metros de la transitada vía de Foran Road en el Bronx. El sujeto corrió detrás de sus víctimas y encañonó al hombre por la espalda y de inmediato lo despojó de la cartera, un bolso que contenía dinero en efectivo y dispositivos electrónicos. Luego el asaltante corrió y se montó en un vehículo blanco que lo esperaba a escasos metros, emprendiendo la huida con rumbo desconocido. El valor de las propiedades fueron estimadas en 2.800 dólares, equivalentes a más de 162.000 pesos dominicanos. Los asaltados no fueron identificados por las autoridades para no entorpecer las investigaciones. Hoy lunes 19 entró en vigencia la ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas en los comercios y en todo el estado de Nueva York. La nueva fecha de aplicación proporciona un aviso de 30 días para que las partes interesadas se preparen, incluidas las tiendas de comestibles y otros minoristas. Las ciudades y los condados pueden adoptar tarifas de 5 centavos de dólar para las bolsas de papel, pero los negocios no están obligados a ofertarlas. Actualmente el estado de Nueva York utiliza más de 23.000 billones de bolsas plásticas. Según el Departamento de Sanidad, muchas veces flotan y terminan en árboles, ríos y valles. Una coalición de varias organizaciones comunitarias protestó recientemente para exigir que las autoridades municipales eliminen los puestos de bicicletas rentadas que mantiene la empresa City Bike, filial del banco CityBank, a base a un contrato con el ayuntamiento y responsabilizaron al concejal Idadis Rodríguez de ser cómplice de la situación. Los activistas, dirigentes de las organizaciones Coalición de Vecinos de Defensa del Alto Manhattan, Coalición de Líderes, Núcleo Extraordinario Independiente, Agenda Dominicana y otras, coincidieron en denunciar que con el visto bueno del concejal Idadis Rodríguez, presidente del Comité de Transporte en el Consejo Municipal, se están apoderando de los espacios que necesitan las familias del Alto Manhattan para estacionar sus vehículos. señalaron que ante la falta de estacionamiento público, es sabido que todos, cuando se llegan del trabajo a la casa, es muy difícil hallar en las calles un estacionamiento disponible para aparcar los vehículos, por lo que es imprescindible que se negocie con City Bike para suplementar esos espacios. Gracias por estar con nosotros, esto es Revista de Noticias. En esta tarde, pues, estoy feliz, estoy con uno de mis ex jefes, y que sigue siendo mi jefe también. Está con nosotros Rafael Osoria, a quien le damos la bienvenida a esta revista de noticias. Gracias, Ibelka, más que un placer. Qué bueno encontrarnos. Y volvernos a encontrar. Seguro. Porque, aunque estamos en la ruta de la búsqueda de la única verdad que hay. Amén. Que es Jesucristo. Así es. Realmente, encontrarlo de nuevo, hablar de política es más que gratificante. Así es, Osoria. Y, qué bueno, siempre te hemos visto incursionar en el área de la política. Cuéntanos, ¿cómo tú estás viendo en estos momentos la política en la ciudad de Nueva York? Bueno, hay que hablar primero en términos generales. Ajá. En términos general, sabes que estamos cerca de unas elecciones, el 3 de noviembre, donde todavía no hay nada definido. Hay un Donald Trump usando todo el poder para quedarse en el poder, y vemos un partido demócrata en búsqueda de alcanzar la Casa Blanca, aunque tienen ciertas debilidades. Y, realmente, Donald Trump está haciendo lo que un político hace para ganar. O sea, él ahora quiere, después de la muerte de Ruth Ginsburg, es traer una candidata para sustituirla. Eso iba a preguntarte. No es ético lo que él quiere hacer, pero está dentro de su derecho. Ajá. Te iba a preguntar tu posición. ¿Crees tú que está a tiempo ya, con unas elecciones aquí a la puerta, de elegir la nueva jueza de la Suprema Corte? Mira, realmente... ¿Es ético? No es ético, pero él no viola la ley con eso. O sea, él está haciendo lo que debe hacer un candidato para ganar una posición electa. ¿Usted cree que no encontraría frente con los demócratas? No, es que los demócratas lo que pueden hacer es retrasar, pero él tiene mayoría en el Senado para confirmar a la posición. Ahora, lo importante de esto es que él se decida por la latina, que es de origen cubano, que pueda reemplazar a la jueza que deja la posición. Ahora, reemplazar en los hechos a Ruth es difícil. ¿Está usted de acuerdo que sea una mujer que vaya a representar a la fenecida jueza o puede ser un hombre que ocupe ese lugar? No, debe ser una posición que se mantenga para la mujer. Y una mujer que vaya a representar los intereses de la mujer, porque todavía la mujer sigue siendo discriminada. Todavía la mujer en esta sociedad se está viendo como una persona para que sea más de casa. Y Ruth fue una luchadora por los derechos civiles y por los derechos de igualdad. Bueno, según podemos ver, el nuevo perfil de esta que están proponiendo es una mujer luchadora, la cual ella estuvo en el frente alante cuando la disputa por el niño cubano, de aquella vez que estaba si lo entregaban o si no lo entregaban, y también a la defensa de la mujer. Mira, esta persona que Donald Trump va a proponer, si es ella la que él va a escoger para esa posición, definitivamente que tiene un historial de lucha comunitaria en defensa de los intereses de su comunidad. ¿Usted cree que se ve la entrevista y el encuentro que Trump quiere tener con ella? Es que debe darse. Debe darse. Ningún presidente lleva a ningún candidato a la Suprema Corte de Justicia sin hablar con ella. En otro orden, Rafael, viniendo aquí a la ciudad de Nueva York, ¿cómo usted ve que se está manejando el gobernador y el senador en estos momentos con este coronavirus y toda esta problemática que hay en la ciudad de Nueva York? Mira, la lucha interna entre el gobernador Cuomo y Di Blasio lo que ha hecho es perjudicar a la ciudad de Nueva York. Bill Di Blasio tiene aspiraciones políticas más allá del 24. Andrew Cuomo también tiene aspiraciones políticas. Y lo que han hecho es perjudicar a la ciudad de Nueva York porque ellos se han enfrentado entre ellos, pero han querido enfrentar al presidente Donald Trump. Entonces, hubo un mal manejo en la pandemia, especialmente en los barrios minoritarios. O sea, si contabilizamos los muertos en la pandemia, te das cuenta que en los barrios más empobrecidos de Nueva York hubo la mayor cantidad de muertos. Se dice que hay más de 200 mil muertos en la ciudad de Nueva York. ¿Cree usted que... No, no. En Estados Unidos, en la nación, sí. ¿Cree usted que Donald Trump mintió al país? Claro que mintió. Claro que mintió. Porque escondió datos. Escondió datos que debió manejarlo la Organización Mundial de la Salud, como también debió manejarlo el Estado. Y realmente él no proporcionó esos datos porque no es un secreto para todos que la cúpula mayoritaria de los grupos de poder económico en el mundo lo que quieren es la reducción de la población. A ellos no les importa que el pobre siga muriendo. ¿Cree usted, brevemente, cree usted que va a seguir el pleito entre los republicanos y los demócratas con Nancy Pelosi siempre haciéndole frente a Donald Trump por el problema del paquete fiscal y todo esto? Nancy Pelosi tiene su propia agenda de convertirse en el 24 en candidata demócrata. Ella va a hacer ese frente porque ella tiene una agenda política. Gracias, Rafael Osoria, por estar con nosotros. Esto es Revista de Noticias. Ustedes continúen con nosotros porque todavía hay mucho más. Ya regresamos. Este programa en parte llega a ustedes gracias a la cortesía de Agape Transportation, líder en transportación médica. Si quieres viajar seguro, Agape. Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida. Agape. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosencalden por su éxito al ganar 6 millones de dólares para un bebé que sufrió daño cerebral en un hospital municipal. Después que los doctores y enfermeras fallaron en identificar un problema con un nivel peligroso de Billy Rubina, en Guerrero y Rosencalden les representamos en casos de negligencia médica contra hospitales, asilos de ancianos, clínicas dentales y mucho más. 212-7777-1000 Broadway Medical Office Cerquita a la salida del tren Contamos con un moderno, amplio y accesible centro especializado en terapia física, medicina de rehabilitación, ortopedia y especializados en manejo del dolor. Nuestros médicos especialistas son certificados por el Estado de Nueva York. Hablamos tu idioma y aceptamos la mayoría de planes médicos. Después de ese accidente, somos tu mano de confianza. Broadway Medical Office La línea de productos Cigne se complace en presentarles 8 Wonder Plus y 8 Wonder Plus D, elaborados con ingredientes 100% orgánicos, brindándole el soporte que su sistema inmunológico necesita. Si sufre de problemas de diabetes, prueba nuestro 8 Wonder Plus D, especialmente diseñado para personas con altos niveles de azúcar en la sangre. Para hacer sus pedidos, visite nuestra página web, igneskinfood.com o llámanos al 305-482-3389. Igne, en armonía con la naturaleza. Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178 y en Berkshire Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meats & Market, Bonao Meats & Products, frutas, pescados, vegetales, viandas, la institución del vívere. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao To Beat Market de Manhattan, 212-781-7800. En el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. El Partido de la Liberación Dominicana anunció esta tarde que se opondrá a la reducción de los fondos a los partidos políticos que propuso el presidente Luis Abinader la semana pasada. El ministro de la Administración Pública, Darío Castillo, aclaró este martes que esa entidad solo ayuda al servidor público a que se le haga el cálculo de las prestaciones laborales cuando les corresponde. Hay que pagarles, hay que pagarles. ¿Habrá alguna represalia? Deben pagarles. Lo ideal es que paguen dentro del plazo, pero a veces la disponibilidad financiera de la institución no le permite hacer el pago exactamente. Pero la idea es que paguen. Un grupo de familias integrada por haitianos y dominicanos fue desalojada este martes del kilómetro 14 del sector Los Faraones, en la autopista Las Américas, municipio Santo Domingo Este, donde ocupaban un área protegida. La ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, pidió una licencia al presidente de la República, Luis Abinader, para que sea investigada sobre sus bienes declarados en su declaración presentada ante la Cámara de Cuentas. La ministra Taveras dijo que en razón de los ataques, ha decidido solicitar al presidente de la República una licencia sin disfrute de sueldo para actuar como ciudadana, y se puso a la disposición de la justicia para que se le investigue. Buenas tardes amigos, bueno y llegó el momento estelar en revista de noticias, no sé que los amigos televidentes tienen con esta sesión, pero están enviando informaciones para que hagan los comentarios, yo estoy tranquilo, y tú también, porque ya son ellos que están haciendo los comentarios. Precisamente por eso queremos darle las gracias a nuestros amigos televidentes por estar ahí con nosotros y por mandarnos sus comentarios para que nosotros también aquí lo compartamos con el público. Mira, el primer mensaje que recibí de un político que está alegre, estaba celebrando que la gente de Evo Morales ganaron en Bolivia. Los cocaleros. Sí, ya están prácticamente están en el poder. Se impuso el pueblo, y el pueblo, increíble, yo pensaba que Evo Morales no iba a volver a ser gobierno, y mira, el pueblo votó y abrumadoramente. No, pues hizo buen gobierno, el error fue tratar de reelegirse ya. Sí. Que la gente no puede ser... Que la reelección no es buena a veces descansar, tomarse un tiempo y volver, con más fuerza. Mira, el que ganó, era el ministro de Economía del gobierno, y ahí fue que el gobierno trabajó mejor. Sí, vamos a ver lo que pasa, pero tu amigo Danilo Medina, en República Dominicana, dicen, la gente del partido, que él es el jefe de esa organización política. ¿Tú sabes cómo le dicen? No, según los estatutos, el que tiene que juramentar a los nuevos miembros es el presidente. ¿Tú sabes cómo le dice el doctor Fadul? ¿Cómo le dice el doctor? El dañino Medina. Ya, él le cambió el nombre. Él le cambió el nombre. Le cambió el nombre. Sí. Pero él está juramentándolo. Yo, tú sabes que yo me río a veces porque el poder daña a la gente y hace que la gente cambie. Porque Danilo Medina, él perdió y él quiere seguir ahí montando. Por eso es que se va Domínguez Brito también del PLD. No, y se va a muchos más. Y se va a muchos más. ¿Por qué es que no quiere darle paso a los demás? Él quiere saber que tenga la batuta y la constitución. Antes el gobierno era de, tengo mis senadores, tengo mis diputados, tengo mis congresos. Ahora dice, tengo mis partidos. Mis partidos, porque se adueñó de él totalmente. Entonces es increíble. Es bueno estar... El fin de semana hubo noticias muy positivas en República Dominicana. ¿Te recuerdas el discurso breve? El de Luis Abinader, tres minutos. El de nuestro presidente, Luis Abinader. ¿De qué es un récord? Un discurso de tres minutos. Un récord de un presidente, un discurso de tres minutos. Tres minutos. Ese es más breve en la historia de la República Dominicana. Pero lo que él dijo, que va a donar su sueldo. Todo el mundo está de acuerdo. Pero, ¿hay contradicciones con los funcionarios? Porque hay varios funcionarios que están aumentando los sueldos. Bueno, él va a donar su sueldo cada mes a una institución benéfica que lo necesite. Pero eso, como tú dices también, hay funcionarios que lo que quieren es que su sueldo sea más abultado. Cosa que es contradictorio sabiendo que hay una restricción en el país, que hay un poder de que hay que tener una austeridad, de que hay crisis y que se necesitan muchas cosas. Como también los diputados que están, Darío, muchos a favor del barrilito y otros no. Pero que también se sabe que lo que se quiere es para hacer una buena inversión. Porque preparar para una extensión de la UAS en un lugar que se necesite también es benéfica. Eso sí. Y aquí en Nueva York hay un problema grave. Así que las personas que van a los supermercados, hay problemas porque ya no pueden encontrar las bolsas. A partir del lunes de ayer ya va a entrar en vigencia, porque tú sabes, Darío, que eso estaba para el mes de agosto, pero por el asunto del COVID se aplazó. Pero ya las autoridades dijeron que los supermercados que no se abstenga, que no se sometan a esto, le van a poner una multa. Pero ellos te van a vender otro tipo de... Las bolsitas van a costar cinco centavos al público, el que te lleve bolsas. Nos llevamos un macuto y echámoslo. Claro, yo voy al supermercado y yo llevo siempre mis bolsitas para cargar lo que voy a comprar. Esos macutos que tú usabas allá en Santiago. Ay, lindísimo. Bello. Vamos a vender macutos de eso ahora. Sí. Mira, hay otro problema ahí en la Junta Central Electoral. ¿Cuándo no ha habido? No, por ahora, porque se acordó que le van a quitar dinero el próximo año. Algunos partidos están de acuerdo, otros no. Yo soy de los que estoy de acuerdo. Ese dinero no tienen que darse a la Junta. Y Luis lo dijo muy claro. Ese dinero que le quiten a la Junta lo van a usar para una nueva universidad en Santo Domingo Oeste. De la extensión de Santo Domingo Oeste. Entonces, de los partidos que están de acuerdo en que sí que se les rebaje la cuota, está Dominicano por el Cambio, también está Alianza País. El PRM. El PRM está de acuerdo, pero de los partidos mayoritarios, el primero que saltó y dijo que no está de acuerdo, Leonel Fernández. La fuerza del pueblo está de acuerdo. Sí, también. El TND va a dar su opinión. Ellos tampoco están de acuerdo. Mañana va a dar su opinión sobre eso. Y la verdad es que, pero es justo y necesario. No hay elecciones y no hay por qué dar tanto dinero del pueblo para un grupito se lo echa su bolsillo. Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, pero no sé, hay tantos problemas que hay en nuestro país. Yo pensé que el asunto de vender visa en Haití, eso había terminado ya con este nuevo gobierno. Y ayer me enteré que el director de migración hizo una denuncia muy grave donde dice que los cónsules en diferentes ciudades de Haití están haciendo un negocio vendiéndole visa a los haitianos. Y está nuevecito porque son los nuevos funcionarios que han puesto. Tienen menos de dos meses. Menos de dos meses, entonces son cosas que no deben de ser, donde Luisa Binader ha dicho que quiere un país libre de, que no haya ninguna mafia que sea pulcro, transparente, pero se está viendo, mira, el escándalo de Esmeli Taveras, de Kingsley Taveras. Esa es la ministra de la juventud. El escándalo, ya están vendiendo visas. La van a investigar en esta semana ya. Sí, pero ella dice que ella reta al que le busque una prueba. El escándalo de las visas de Haití. Son muchos detallitos que están empañando ya el gobierno de Luis y aún es un gobierno que está comenzando y iniciando. Por eso que yo estoy visitando que hay funcionarios o grupos económicos que quieren hacerle daño a Luis. No, y yo vuelvo y lo repito. Que Hipólito siga ahí, tiene un gobierno aparte, paralelo al de Luis, y le van a hacer daño a Luis Binader. Y ojalá, el pueblo dominicano tenga la esperanza de que, esperando la respuesta del gobierno de Luis Binader para un mejor futuro, como esos cambios que Luis ha propuesto y que él tiene el deseo, pero hay que ver si lo que están a su lado de él lo dejen realizarlo. Mira, nuestro director dice que nos queda un minuto, no sé si será cierto, pero hay que hablar de la comisionada tuya, la comisionada de Cultura. De Cultura. Me cuentan, Darío, que ella está pasando el Niágara en bicicleta. Como dicen allá, que está haciendo unos piques. Sí, porque supuestamente, escuché por ahí que dijeron que le hayan nombrado una persona que es casi como si fuera jefe también, paralela a ella. Subcomisionado. Imagínate tú, entonces ya hay una división. Sí, pero además de eso, tú sabes que ella propuso varias personas al Ministerio de Cultura para que la nombrara y no la han nombrado. Sin embargo, el que trajo el sur, sí lo trajo. El presidente del partido llegó el fin de semana y trajo un saco de nombramiento para el comisionado. No están ninguna de la gente allegada a ella, sino personas del partido. De ser así, yo visualizo un comisionado de Cultura dividido, que no va a funcionar, porque donde hay separación y no hay unidad ni compañerismo de trabajo, las cosas no funcionan. No, yo creo que lo mejor que ella hace es renunciar y se de ahí. Correcto. Ella no va a poder trabajar. Mira que ella tiene muy buenas intenciones. Sí. Y es una señora que lo que hemos visto entregada al trabajo, pero así no se puede trabajar. Ella no va a poder hacer su trabajo. Así no se puede trabajar. Es mejor que coja lo que ella llevó al comisionado y se vaya para su... ¿Sabes, Darío? Antes de irnos... ¿Cómo es efectivar de los locos el que ella hace? Sí, el que ella hace, que es muy popular. Antes de irnos, no podemos dejar pasar y decir que es lamentablemente... Escuchamos por ahí que en la ciudad de Santiago de los Caballeros hay una compañía de zona franca que se va a retirar y está despidiendo a más de 7 mil empleados. Es muy lamentable. Es la compañía que fabrica las marcas Timberla y otros productos. Y es muy lamentable porque la verdad... Esa es la zona franca de Santiago. Sí. Creo que está por la área de aquel lado de la hispanoamericana, para allá, para esos lados. Y da pena porque de ahí dependen muchos padres de familia. Dicen que ellos se reunieron con uno de los ministros que le mandaron, pero no hubo un acuerdo y que se van. Yo me imagino que seguro le están cobrando más impuestos. Cuando tú vienes a ver, cruzan el río y se van a ti y se instalan ahí. Cuando vienen a ver, siempre esos empresarios andan buscando donde les convenga más. ¿Dónde van a ganar más? Lo único que sentimos es que muchos santiagueros van a quedarse sin trabajo, sin empleo, porque va a haber un despido masivo. Es lamentable. Y en esta situación, un tiempo de crisis, en pandemia, con este coronavirus, donde muchos ya han perdido sus empleos, otros no tienen nada que hacer. Entonces, vamos a ver dónde, a qué norte va a salir la ciudad de Santiago y también el país. Eso es lo que entendemos. Vamos a ver lo que pasa. Nos están haciendo señas, Darío. Hace rato. Sin más preámbulo, pues nosotros le damos las gracias a ustedes por compartir con nosotros este momento de comentario. Decirle que continúen con nosotros, porque Revista de Noticias tiene muchísimo contenido para usted en esta tarde. Y que sigan llamando para que nos informen de los comentarios, que quieren que se comenten aquí. Quédese ahí con nosotros, que ya regresamos. Este es el resumen de las informaciones internacionales en la Revista de Noticias. Miles de indígenas colombianos protestaron contra la violencia que soportan en su territorio mediante un juicio simbólico al mandatario Iván Duque, organizado muy cerca de la sede presidencial en el corazón de Bogotá. Decenas de miles de personas se reunieron el domingo en la céntrica Plaza Italia de Santiago para conmemorar un año del inicio de las protestas en Chile, en un clima mayoritariamente festivo opacado por el incendio de una iglesia, saqueos y otros incidentes violentos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó claro que apuesta por pasar páginas a la pandemia cuando quedan 15 días para las elecciones de noviembre, al agregar que los estadounidenses están cansados de la crisis y desacreditar como idiota a los expertos de salud del país. El economista Luis Arce, que fue artífice del milagro económico de Evo Morales y era su hombre en los comisos del domingo, será el próximo presidente de Bolivia, según dos proyecciones privadas. Argentina superó este lunes el millón de contagios por COVID-19 desde marzo, con más de 26.700 muertos, pese a las medidas de restricción que impulsó el gobierno hace siete meses para frenar la propagación del virus en ese país de 44 millones de habitantes. Armenia y Azerbaiyán se acusaron de haber violado de nuevo la tregua humanitaria en Nagorno, Karabá, una semana después de su primer alto al fuego que nunca llegó a respetarse. Las urnas abrieron este lunes en la Florida para los electores que deseen votar por adelantado en las elecciones presidenciales y legislativas del 3 de noviembre, en la que se espera una participación récord y unos resultados muy reñidos en este estado considerado decisivo. Hecha ha sido el resumen de las internacionales en las revistas de noticias. Hecha ha sido el resumen de las internacionales en las revistas de noticias. Con este resumen de las internacionales, hemos llegado al final de la entrega de hoy de las revistas de noticias, la invitación para que estén nuevamente con nosotros mañana a partir de las 6 de la tarde. ¡Gracias!